La Iglesia de la Iglesia 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 En espíritu estamos unidos Que los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe Ya tenemos esa comunión que el resto del mundo no tiene Así que al escuchar estas canciones, al meditar en ellas Que podamos recordar de la fidelidad del Señor Que primeramente la gloria es para Dios para siempre En todo lo que nosotros hagamos Que estemos unidos físicamente o estemos separados a la distancia Espero que también Él es bueno, que Él también es bondadoso Así que que podamos recordar de esas verdades Mientras cantamos estas canciones Y que esas verdades puedan llevarnos a cambiar nuestras vidas Y vivir de una manera en cual nosotros los pongamos al Señor en primer lugar Y la amemos más y más a Él Iglesia, nuevamente les mando un fuerte abrazo Un saludo enorme, aunque sea a la distancia Y estoy orando por cada uno de ustedes Para que Dios sea glorificado en cada momento Les mando un abrazo a todos